¿Qué es el tratado de libre comercio de América del Norte? Empezando por el sector automotriz y aunque no podemos decir que el tratado de libre comercio es el causante de la pobreza en México, sí ha venido a ahondar en asimetrías regionales. Para México representó la oportunidad de captar inversión extranjera directa, principalmente de los Estados Unidos, que ascendieron en 2016 a más de 17 mil millones de dólares, teniendo a la economía estadounidense y a sus empresas privadas con el 53% de los flujos de inversión extranjera que llegan a México. Para Canadá representó la posibilidad de redescubrir al vecino del vecino, en este caso a México, y los flujos canadienses se han dispersado por diversos sectores de la economía nacional, principalmente en cuestión de minería. La posibilidad de renegociar este tratado de libre comercio implica sentarse a la mesa de discusión con economistas y gentes del sector comercial de los tres países para ver si se sigue abriendo algunos puntos que no se echaron a andar en el 94. México ya ha abierto su sector energético, también el sector de la electricidad. Sin duda alguna nuestro país sigue viendo para América del Norte en este proceso de regionalización económica, pero que no se nos olvide como mexicanos que tenemos que explotar las oportunidades que nos brindan otros 12 tratados de libre comercio que tenemos con el mundo y que nos llevarían ahora sí a plantearnos una verdadera posibilidad de diversificar nuestros intercambios con el mundo.